Bueno, compañero, después de tiempo, ¿no? Hemos vuelto. No. Ya. Vuelta. Yo estoy. Yo solo gana. Más preguntas. Mi especialidad. Incluso debe caerse. ¿Cuál caja? Tenemos un mapeo. ¡Muerto! ¡Se cae! Bueno, ya. Me dio algo. ¿Dónde? ¡Este es el medio, 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 medio! ¡Eeeeh! ¡Este es el medio, medio, medio! ¡Construye el medio, construye el medio, construye el medio! Ya. ¡Vamos! Yo voy a caer al otro lado. Cuidado, cuidado que pueden venir. ¡Uy, uy! ¿Es hueco, así? No. ¡Toma! Lo que tengo... ¡Ah, ya tiene, ya tiene! ¡Falta algo, ya! ¡Uy, lo que tengo! ¡Ten, ten! ¡Viene uno! ¡Abajo hay! ¿Abajo hay cofre? ¡Abajo hay cofre! ¡Sí, sí! ¡Ah, acá! ¿Pero dónde no hay hueco? ¡Ah, allá! Escapó, se escapó el pendejo. ¡Eh! 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 ¡Estoy matando a otro! ¡Su madre! ¡Mata a ese! ¡Ah, está uno! ¡Esta, la, la, la! ¡Su madre, güey! ¡Gasi me das un infarto! ¡Estoy jugando re lento! ¡Ten! ¡Come, come! ¡Ahí queda uno! ¡Ahí está todo muy bajo! ¡Ahí hay, ahí hay gente! ¡Ahí acá también! ¡Son los últimos estos! ¡Son dim! ¡Ve, ve, ve, ve! ¡No, no, no! ¡Ese puede transportar ese tipo! ¡Ese se quiere transportar! ¡Ese tiene cara de querer venir! ¡Vámonos! ¡Vamos a matarlo entonces! Aunque puedo ir a revisar abajo Pero no creo que hay mucho ¡Ah! ¡Ah! ¡Ay, que le avisa! ¡Está 10! ¡Espérate! ¡Está muertísimo! ¡Muertísimo! ¡Muertísimo! ¡Gi, gi! ¡Gi, gi, colega! ¡Gi, gi! ¡Así se gana!